Hola a todos y bienvenidos a mi canal, hoy estamos haciendo otro vlog y yo vine a desayunar a la boutique gelato y he formado una clase de drama para estar grabando esto, porque había gente sentada al lado mío, a mí me daba pena, primero me sentía afuera, más gente todavía, había unos cubanos atrás de mí y yo con tremenda pena, me cambié para adentro, me senté adentro, había gente al frente de mí y yo esperando que esa gente se fueran y yo creo que ya se van, que no se van, que no sé qué, bueno, ya yo desayuné y todo, esperando que alguien se espera y ahora ya dije ya voy a grabar porque si no voy a poder grabar nada, es que yo no sé por qué pero en verdad da bastante pena grabarse a uno mismo, es como, no sé, no sé, no sé, da pena por la gente lógicamente, no conmigo. Y bueno, esta mañana he tenido clases de manejar que me han ido súper bien, ya quiero presentarme ya a examen pero a la misma vez tengo miedo y nada, he ido a las clases, he venido a desayunar aquí y he pasado por una tiendecita que había aquí al lado y compré unas cervezas que yo no las he probado, yo sabía que las vendían y compré estas cervezas, yo sabía que las vendían porque conozco gente, amistades que las han tomado y me han mandado fotos y todo pero yo nunca, nunca las he probado y me las voy a llevar para la casa, una para mí, una para mi abuela, a ver qué tal. Y ahora lo que voy a hacer es hacerme las uñas, que ya las tengo en candela, miren como las tengo. Hace como un mes que no me las hago y me las voy a hacer ahora, a ver qué me diseño me hago y a ver qué tal, no sé qué voy a hacer porque tengo estas tres partidas, porque esas son mis uñas y no sé si me las van a arreglar, no sé si me las voy a tener que voy a poner por pisa, no lo sé. Es que lucen tan bonitas. ¿Que no se lo cree todavía? No. Ay, sagrado rostro. Bueno, esa era la idea, ¿no? Y bueno, yo ahora mismo acabo de llegar a mi casa, aunque no lo parezca, yo solo he hecho dos cosas hoy. Ir a las clases de manejar y hacerme las uñas, porque lo de ir a desayunar fue como... es desayunar, no es nada, no he hecho otra cosa. Y son las seis y veinticinco de la tarde, literal me pasé tres horas haciéndome las uñas. Es verdad que me encantaron, quedaron preciosas, el diseño tal cual yo lo vi en Pinterest, pero fueron tres fucking horas ahí sentada. Iba a ir a... iba a ir a gimnasio, no pude ir a gimnasio porque los gimnasios son por cita, se me pasó la cita. Voy a ir a Pilates, se me pasó la cita de Pilates. Ya sé que para la próxima recebo tres horas para hacerme las uñas con tranquilidad. Yo quedé encantada con mis uñas, la verdad, quedé encantadísima. Quería hacerme este diseño hacía tiempo y nadie me lo podía hacer. Y quedé muy muy contenta, pero sí es verdad que se me fue la vida ahí sentada. Como no puedo ir al gimnasio, voy a comer porque yo lo que hice fue desayunar y ahora tengo que comer. Tengo tremenda hambre, voy a comer. Yo creo que me voy a comer ese arroz con frijoles y no sé si hacerme una tortilla porque yo no veo... Supongo que esto será carne, pero que será para por la noche y yo no estoy ahora para ponerme a descongelar nada ni nada de eso. Y este té. Estoy obsesionada con este té de limón que mi papá lo trajo y me lo he tomado todo yo porque me encanta. Miren, yo salí con esta blusa hoy que es así y aquí se supone que tenía otro tirante. Ya una vez esta blusa a mí se me rompió y yo como buena costurera la arreglé, que parece que es muy buena no soy porque al final se me volvió a romper. Yo creo que es porque tiene mucha... Es que es solo de este lado. No entiendo nada. Y bueno chicos, hasta aquí el vlog de hoy. Ya sé que ha sido un poco mostrando casi nada. Pero la verdad es que como ya dije, perdí muchísimo tiempo en lo de las uñas. Yo tenía más cosas que hacer que las tendré que hacer mañana. Pero bueno, si te ha gustado este vlog, si te has entretenido, porque no creo que hayas aprendido nada, pero bueno. Déjamelo saber, dejándome un like, comentame qué tal te parece y suscríbete si te gusta el contenido del canal. Muchísimas gracias y muchos besos. Gracias. Gracias. Gracias.